Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana. Este video es una solicitud que recibí en Instagram. Si quieren mandarme alguna solicitud, lo pueden hacer en rootensuecia, ese es mi nombre en Instagram, o dejármela en un comentario de YouTube, pero la verdad suelo checar más los mensajes en Instagram que los comentarios en YouTube, así que ya saben dónde dejarme sus solicitudes. Y esta chica tenía la pregunta de por qué en Suecia hay tantos adultos que si pueden trabajar, no trabajan y el gobierno los mantiene. Y estaba checando las estadísticas y me sorprendí de ver que en Suecia hay 1.3 millones de personas en edad de trabajar que pueden trabajar y que no trabajan y que el gobierno los mantiene. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho porque ya había escuchado de estas estadísticas, incluso hay alguien cercano a mí que está en esta situación. ¿Y qué sucede? Bueno, Suecia es uno de los países que se preocupan muchísimo por sus ciudadanos, que hay muchos apoyos, por ejemplo, para madres solteras, para gente que tiene discapacidades. Una de mis cuñadas, ella es sordomuda y tiene muchas facilidades en su vida. Ella trabaja, ella trabaja tiempo completo y sin embargo, a pesar de ser sordomuda, ella vive en una ciudad donde hay muchas facilidades para gente que tiene ese problema. Y bueno, no es un problema, es una condición. Y bueno, el punto es que en Suecia el gobierno y la sociedad ha intentado pues que la gente esté bien cuidada. Pero eso lleva a que haya gente que se aproveche de ese sistema y que, no sé, les pasa una cosita mínima y ya mandando una solicitud al gobierno de que no pueden trabajar o tienen un problema y ya el gobierno los mantiene y no tienen que trabajar. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que tal vez en cierto punto sí necesitó esas ayudas del gobierno y ya no. Y aún así lo sigue mantiendo el gobierno porque para ellos reciben tal cantidad de dinero que pueden costarse un buen departamento, una buena nutrición, o sea, tienen todo, gimnasio, viajes. Entonces, si ellos sin hacer nada ganan en ese límite, o sea, tal vez no tienen tantos lujos, pero viven bien y de repente tal vez como no han trabajado por mucho tiempo o no tienen una buena educación, el mejor empleo que podrían conseguir sería, no sé, en McDonald's, donde ganarían tal vez un par de miles de coronas más, lo cual realmente no crearía un gran impacto en su vida. Entonces ellos piensan, ¿para qué voy a trabajar si puedo estar todo el día sin hacer nada y aún así el gobierno me mantiene? O incluso mi amiga, la que es dueña del café que a veces les pongo en Instagram, que a veces voy y todo eso, ella me ha contado que ella tiene una cliente que va casi todos los días a su café, que ella va al gimnasio, su cliente, va al gimnasio, va al café, se la pasa ahí en el teléfono, creo que esa tiene un OnlyFans, imagínense, esa tiene un OnlyFans y mi amiga le ha preguntado, oye, ¿tú no trabajas? Es decir, ¿por qué estás todo el día afuera? Dice, no, es que estaba trabajando, creo que en un almacén y que se lastimó la espalda, entonces el gobierno pues le daba como, por un tiempo en lo que ella se recuperaba, ayuda para, pues como no podía trabajar, para que no tuviera que trabajar, pero pues ya nunca volvió a trabajar, entonces ella le sigue diciendo al gobierno que sigue mal de la espalda, pero no es verdad, y el gobierno le sigue manteniendo y les digo, ella se va al gimnasio, tiene a su OnlyFans, se la pasa en redes sociales, entonces mi amiga, que trabaja muchísimas horas, que tiene su café, pues ella se molesta, porque es como, a ver, estamos nosotros trabajando, pagando impuestos para mantener a gente que se aprovecha de esa situación, que no quiere trabajar y que pues el gobierno los mantiene porque están esas leyes para apoyar a la gente que realmente no puede trabajar, o incluso conozco el caso de una chica que era novia de un chico mexicano que vivía aquí en Jehovda, ya no están juntos, él creo que sigue en Jehovda, pero la verdad es que tiene un buen que no hablamos, pero es un chico mexicano que tuvo una novia que ella decía que tenía como ansiedad, entonces por tener ansiedad no podía trabajar, ¿qué pasa? que el gobierno la mantiene, ella vive sola en un departamento, tiene a alguien que la va a checar creo que tres veces a la semana, que le limpia la casa y ella está todo el día jugando videojuegos y ya, y no tiene que trabajar, ¿y quién paga eso? nosotros los que sí trabajamos, y pues eso se da mucho, lamentablemente aquí en Suecia, les digo, ahorita estaba leyendo que son 1.3 millones de personas en edad de trabajar que pueden trabajar, que no trabajan y que el gobierno los mantiene, entonces el 13% de la gente en Suecia es una mantenida, son ninis, literal, ¿qué pasa? que pues todo eso sale del presupuesto que tiene el gobierno, y eso se le resta a por ejemplo el sistema de salud, que como ya les he contado en mi canal, es pésimo aquí en Suecia, entonces, ¿por qué la gente que estamos trabajando, bueno, que pagamos muchísimos impuestos? o sea, la cantidad de impuestos en Suecia, creo que es de las más altas en todo el mundo, y en vez de que eso se nos regrese a nosotros, por ejemplo, en mejores calles, o en un mejor sistema de salud, se le va a gente que no se lo merece, así es como yo lo veo, obviamente si alguien realmente se lastima y no puede trabajar, o sea, si es verdad que tiene una condición, por supuesto que el gobierno lo debe de ayudar, pero no gente que puede trabajar y que no quiere trabajar, pero ¿cuál es la solución? no lo sé, tal vez que el gobierno haga con mayor control, para que realmente la gente que lo necesita se le dé, pero la gente que está mintiendo o que se está aprovechando se le quite, pero no sé cómo podríamos ejercer eso, no sé, porque también como que aquí respeta mucho la privacidad de la gente, y si te preguntan, bueno, vamos a ir a checar tu casa y revisarte, y tú dices que no, creo que no hay una ley donde fuerzas, o sea, menos de que sea como algo de policía, si es algo como de salud, creo que no estás forzado a permitirle a la gente que entra a tu casa, entonces, pues no, no sé cuál es la solución, pero se me hace muy mal, es muy mal que mucha gente que se aproveche de eso, y bueno, espero que eso se les haya hecho interesante, les mando muchos besos y que tengan una muy bonita semana, abrazos fuertes, rompecostillas, adiós.